Hola, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Aranza de la Torre, oigan, me agarraron ahorita en curva, iniciamos muy rápido, aquí nuestro invitado acaba de llegar, pues la verdad estoy muy emocionada de tenerte aquí, él es Abiel, el Andrómeda, ¿algo que te dicen? El Andrómeda, sí, sí. ¿Por qué te dicen así? Pues un amigo que falleció fue el que me... Él te puso así. Él me puso así, cuando apenas empezamos a cantar. Ah, ¿él cantaba contigo? Encantaba conmigo. Uy, ya, súper bien. Oye, pues bueno, mira, vamos a entrar en caliente, porque es importante que la gente te conozca. Platícame un poquito sobre ti, lo que tú quieres que la gente sepa de ti, así tal cual. ¿Quién es Abiel? Sí, a la rápida, ¿quién es Abiel? Como tú quieras, pero tú platícanos. Yo soy Abiel, me conocen como Abiel el Andrómeda, tengo ya, ¿qué será? 10, 11 años cantando. Mi género es urbano, rap, reggaetón, bachata. ¡Qué padre! Merengue, fíjate que ahorita como que, pues la moda, ya ves que está la moda, ando metiendo un poquito de corrido tumbado. Estoy ahí más o menos porque no me da la voz, o sea, obviamente. Ay, pero ¿por qué? Pero pues ahí de todo se puede, ¿va? Pero pues los que hacen corridos es decir, no, todos cantan. No, no, todos cantan. Ah, sí. Y este es lo que ando haciendo. Ya. Pues ahí por ahí gente ya me medio me... Te ubica. Me ubica. Le he hecho canciones a, o sea, diferentes tipos de personas, a motoclubs. A una persona que falleció que se llamaba Tontín, el rey del huepa. Ah, sí. También yo trabajé un tiempo con él, le hice una canción a él. Este, ahorita ando cantando un poquito política. En la política, o sea, ando cantando allá. Sí, justo es lo que te iba a decir, porque pues supe que le hiciste una canción a Claudia, ¿verdad? Claudia Sheinbaum. Sí. Como, bueno, ya nos contaste un poquito del proceso, sé que también luego vas a venir y nos vas a contar más de tu otro trabajo, de tu emprendimiento, porque digo que sepan que tienes una barbería, ¿no es así? Sí. Aquí en Saludis Potosí. Aquí en Saludis. ¿Dónde está para que la gente te visite? Está en Carlos V, 410, en la Colonia Central, en Soledad de Graciano Sánchez. Ya, súper padre. ¿Y cuánto tiempo lleva? Ya tiene dos años. Dos años, excelente. Sí, pues muy bien, pero bueno, lo importante aquí es que nos cuentes cómo fue el proceso, por ejemplo, de Claudia. Digo, a mí me asombró mucho cuando hablé contigo y me platicaste y dije, órale, qué padre. Porque pues ya que te busquen y ven contigo y así, ¿cómo fue la anécdota? Fíjate que todo empieza con la persona que te había comentado con Cuautli. Él me pidió una canción. Yo desconocía de que era un jingle que se sacó en ese tema. O sea, no dedico canciones, pero política es bien diferente. Ya, este, pues ya le hago la canción a él y me dice, oye, este, hay una canción para una persona que en ese momento, pues para mí era, ¿sabe quién será Claudia? O sea, yo no sabía quién era Claudia. Sí, la verdad no sabía. Yo no tenía tema con la política. Y me manda todo el proyecto donde que tenía que decir la canción, que qué es. Me puse a pensar, dije, ¿cómo la hago? ¿Qué hago? Y en ese entonces, hace qué, cuatro o cinco meses, estaba la de la bebé. La canción de la bebé. La de... ¿Cómo va? ¿Cómo vas a ver? Parármela para ver si la ubicamos. La de hoy esta vez una mujer. Ah, sí, sí, sí. Ok, ok. Y este, pues agarré algo parecido. Mandé a hacer un beat con el tema, más o menos el ritmo de la bebé, y se lo apliqué a la canción de Claudia. Que no pensé que esa canción fuera a tener tanta magnitud ni que le fuera a buscar. De hecho, la tiene ya en sus redes. Ya la subió a su TikTok, a su Facebook. Y me conoce, hemos platicado, hemos estado juntos. Hemos salido. De hecho, he ido a cantar a asambleas informativas fuera de aquí de San Luis con ella. ¿A dónde has ido? A Monterrey, hemos ido a Charcas, a México. Mira. Sí. Oye, pues, pero, digo, obviamente es una gran oportunidad, pero ¿cómo fue que, digamos, ella dio contigo? Por parte, sí, por parte del diputado Cuauhto. Ya. Él fue como que el enlace hacia ella y de ahí fue donde yo ya le hice su... Sí, desperté. ¿Y tú sientes que si hubo un antes y un después, después, valga la redundancia de esa colaboración de este trabajo entre Claudia y tú? Sí. Sí hubo como un apoyo. Porque sí, sí ha habido mucho apoyo porque yo ya tuve una caída. O sea, tuve una caída en mi música que, pues, no me da vergüenza decirlo porque tuve una caída en alcohol, en drogas. Y gracias a Dios y gracias a mi fuerza de voluntad, pues, he ido saliendo. Ok. Y fíjate que voy saliendo de ese proceso. Conozco a los diputados, conozco a las personas por parte de una asociación a la que pertenezco, Frente Juvenil. Y vuelve como que mi carrera musical a despegar otra vez. Pues, me siento otra vez como antes. O sea, como que vamos ahí poco a poquito saliendo adelante. Fantástico. O sea, la verdad no tiene nada de malo como el hablar. Aquí, te digo, hemos tenido psicólogos y que atrás de todo. Y, pues, a nadie nos debe de dar pena vulnerabilizarnos y hablar, pues, que detrás de todo un proyecto que cada persona tiene, ingenieros, abogados, cantantes, o sea, hay una vida detrás y hay problemas y hay un trasfondo. Y, pues, en este caso, la música también te ha salvado, me imagino, te ha ayudado. Y, pues, tener también tus proyectos. Entonces, los problemas que tuviste ya los tenías de, o sea, acarreados desde tiempo. O cómo fue que te decidiste? Llegas yo y Jordi Rosado a casa, pero cómo decidiste salir de ahí? Porque no es fácil. No, no es fácil. Pues yo ya como que toqué un fondo, no? Dije ya no puedo. O sea, no podía ni conmigo, ni con mis decisiones. Yo ya no me valía por persona. Y este pido la ayuda a mi familia, a mi familia, son las que me ayudan. Tengo un proceso de internamiento, me internan, salgo de una clínica de rehabilitación. Me integro a la asociación que te comento. Nos dedicamos a apoyar a la gente con los mismos problemas, con los mismos problemáticas similares. A mí me gusta apoyar a mucha gente así, porque digo, pues yo viví por eso y ahora me toca a mí pasar el mensaje, pasar el mensaje. Y este de ahí te digo, vuelve a pasar música. Ellos hacen eventos y empecé a cantar y por la gente otra vez fue diciendo el Andrómeda otra vez. O sea, cuando ya vías. Sí, pues a lo mejor por morbo, a lo mejor por porque les gusta lo que hago, pues otra vez me empiezan, me empiezan a seguir. Y bueno, pasa esto de que de que sales todo. Obviamente digo para que la gente también aquí si hacemos un poquito de hincapié como que si alguien tiene algún problema de ese tipo, pues pedir ayuda no está mal. Y bueno, hay personas, digo, tú eres muy afortunado en que tienes el apoyo de tu familia, pero que también se pueden resguardar en alguna institución o algo así. Sí, también digo a ti que te gusta brindar ayuda antes de continuar con el tema principal. Si me gustaría preguntarte personas que tengan un problema de ese tipo, a dónde pueden dirigirse? Fíjate que ahorita traemos un programa de becas. Bueno, con una con una clínica que se llama Resilence. Está ya por Milpillas. Este ellos nos regalan el 50 por ciento de la beca para un para un interno. El que guste, pues se puede comunicar a tus redes o al cambio San Luis y este pues les pasamos información. O sea, desde el 50 por ciento en todo el internamiento, no nada más en el pago inicial, en todo el internamiento. Muy bien. No estoy dando marketing e información, pero hay que aprovechar estas cosas. Valen totalmente la pena y a veces creemos que estamos muy ajenos a las situaciones y a lo mejor alguien de nuestra familia está pasando por eso. Y pues que sepan que hay la manera, que hay la manera, que hay la manera y continuando con esto. Gracias por la confianza. Sales de esto. Cuánto tiempo tiene que me comentabas que duraste ausente como años, no? Sí, como cuatro años. Un rato, un rato, un rato que sí te digo para tocar fondo, pues ya era como que. Pero fíjate, ubica a Carla Morrizan. Sí, ella se fue. Bueno, te voy a poner un ejemplo a ver a ti cómo, cómo te pasó. Ella se fue un tiempo a vivir a París en la pandemia y se retiró, quitó sus redes y todo. Le pregunto a la gente, no te daba miedo que la gente se olvidara de ti y como luego regresar y ya no te hagan como caso? Porque sabes que la música está en constante como. Sí, o sea, obviamente, claro. Pero me imagino que pues como que no lo pensaste, no? Ya después fuiste como. Fíjate que sí lo pensé. Sí, verdad? Volví a cantar y vi que no tenía el auge, se puede decir? O sea, no tenía lo que antes y dije a lo mejor ya es mi, ya no es mi tiempo. O sea, ya pasó de moda el andrómeda. Ya, pues ya estoy viejo. Yo decía. Ay, viejo hombre. Pues no, o sea, digo, por algo pasan las cosas. Yo siempre he sido muy creyente de que por algo te pasan, por algo conoces a las personas. Conozco a los diputados. Te he conocido ahorita a ti. Poco a poquito vamos. Sí, es que es lo importante de irse relacionando. Entonces sales de esta situación y cuándo fue que ya te busca? Sí, claro, este. En este mismo año, o sea, todavía pasó todo. Ya casi voy para tres años que salí yo de la clínica de rehabilitación. Gracias a Dios no tengo nada, nada encima, ni alcohol, ni cigarro, ni nada. Ah, ya lo dije. Ya completamente todo. Qué milagro. La verdad. Y este me buscó. No me acuerdo exactamente la fecha, pero fue a principios de. Pero ella directamente o por parte de su equipo, la que su. Se llama Paulina, la muchacha. Ya. Y ella fue la que ya me empezó a decir. Mira, haz esto la canción. Yo la hice de un modo y me dijo, cambien esto. Y por parte también del diputado Cuauhtri que me decían, haz esto, haz cambio esto. O sea, batalló, batalló para que quedara la canción, pero quedó. Cuánto tiempo fue el proceso de hasta que ya quedara como bien la canción? Duró como una semana. Yo creo que la estuve regrabando. De hecho, esa canción no la no la canto yo completamente, porque yo invité a un compañero que se llama Nico. Ok, lo invité a que participara en el feed. Él sale. Ah, no, pues es tu hermano. No, 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 es un compañero. Entonces sales tú y sale tu compañero. Sí, sale mi compañero. Ok. Yo lo invité a que participara. Muy bien. Para sentirte así como tener que fuera, se complementara la canción. Sí, para que se. Sí. Y para tener con quien irla a cantar a los eventos. Qué padre. Oye, y esa canción ya tiene video. Todavía no tiene video. Todavía no tiene video. Estará bueno, no, que tenga que grabar video. Digo, no he tenido la oportunidad de escucharla. Pero a ver, bueno, entonces ya la creas y todo. ¿Cómo es que surge esa inspiración? Porque una cosa indiferente es cuando te surge de pronto de algo tuyo, una vivencia. Pero cuando te. Sí, ya es como algo que te están pidiendo. Sí, es algo. Pues ya es como más cañón, ¿no? Pues no sé. Fíjate que yo leo las cosas y digo, bueno, a ver, empiezo a tararear. Sí, sí, sí. Y de ahí me empieza a salir. Haz de cuenta que hice un simulacro, te digo, de la canción de la bebé. Sí. Pero con las palabras que me metían. Y ya yo iba escribiendo y pues así salió. Y quedó súper bien. La verdad, sí. Y te digo, la entregaste y ella luego lo dio el visto. Bueno, bueno, ya después. Sí, después de que ya lo. Sí, porque me decían que luego las multaba el INE, algo así. Las que lo han. Los multa el INE por ciertas palabras que decían, porque yo decía, va a gobernar. Y me decía, no puedes decir que voy a gobernar, que voy a liderar. Bueno, la cambio. Ya queda y pues cuando. Y quedó bien. Oye, qué padre. Oye, pues y cómo te sentiste con esa. Pues, pues ahora sí que te haya buscado. Bueno, que haya sido como el medio. Pues fíjate que ni me lo imaginaba. O sea, yo de principio no sabía quién era. O sea, ni la magnitud, ni la magnitud de la persona que era. Ya cuando la conozco, cuando veo, pues me sentí bien orgulloso porque dije. Imagínate, ya que hacerle una canción a alguien que no sabemos si vaya a ganar. Ojalá que gane. Yo de mi parte ojalá gane. Pero pues ya saber que le haces una canción a una persona así, pues. Claro, no. Y fíjate cómo las piezas siempre se acomodan. De que bueno, tuviste tu recae. Bueno, tu problema. Sales y luego pues te pasa esta situación tan padre que pues tú sentías que ya no iba a haber como a lo mejor camino. Y pues apareció esta situación. Vuelve a ver. Oye, tú que estudiaste, tú estudiaste algo o cómo es? Porque muchas veces pues si se ponen que clases de música, lo que sea. Pues no, fíjate que no estudié nada. Pero ya viene ese gusto como por parte de tu familia. No, soy el único en mi familia. Sí. ¿Para qué quieres que tú? Fíjate que no estudié, pero yo soy el que hace mis. Yo mismo me produzco, yo mismo me grabo. Yo tengo mi estudio en casa. Ah, muy bien. Sí, yo solito. Entonces tú haces lo que es la música y todo. Ajá. Ah, pues está más padre porque pues está, es más trabajo. Sí. Y tú. Y por ejemplo, si alguien antes de que nos vayas a interpretar algo, quisiera que tú le producieras un poquito de lo que está haciendo. También entras en esa parte o solamente es como lo tuyo? No, también los produzco. Es ya casi no lo hago por tiempo, falta de tiempo. Pero si me piden el apoyo, yo con gusto. Tú lo haces. Ah, ok. Muy bien. Oye, pues me da mucho gusto que te haya surgido esta oportunidad, pues que también te hayas acercado a nosotros. O sea, que esto que ahora sí, como dices por algo, se conocen las personas y yo estoy segura de que pues si esta canción fue un éxito, las que vengan también. Cuéntame un poquito más de qué va a ir para ti. Pues ahorita, o sea, digo, sé que tú a la par, pues tienes tu negocio y todo esto, que también te lo aplaudo porque yo siempre he pensado que ahorita y siempre es bueno tener como varias, varias opciones, opciones. Fíjate que ahorita estamos de ahí de la mano del gobierno municipal con una persona que se llama Memo Rivera, que es el director de atención a la juventud. Estamos regalando cursos de barbería. Yo soy el profe ahí y a las personas que gusten empezamos en la primera semana de enero. Vamos a abrir dos grupos martes y jueves para quien guste. En donde estamos impartiéndolos en el centro comunitario de Simón Díaz. Ahí para. Ok, para quien guste. ¿Y qué requisitos te piden para ingresar a los cursos? Pues nada más tu acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio y tu identificación. Órale. No hay costo, no hay nada. Nada más su material, obviamente, como todo. Claro, claro. De hecho, acabamos de graduar a 30 personas el jueves pasado. ¿Graduar? Sí, los graduamos. ¿De lo de barbería? Sí, se graduaron. Y cuéntame, ¿todos son hombres o también hay mujeres? No, es versátil. Hay chavos, señores. Ya graduamos hasta unos de 50 años. O sea, que todo traen las ganas de impartir. Claro, oye, eso está bien padre. Aparte, yo sé que es un súper negociazo y pues para todo sale el sol. ¿Cuánto tiempo aproximadamente en tu experiencia crees que ya puedan como comenzar a ejercer? Porque digo, no te vas a aventar así de que ya voy a. Pues fíjate que. Tiene su arte. En los tres meses que dura el curso, yo ya los mando cortando. Ya te lo ya salen cortando, pero obviamente sí hay que tener otro. Práctica. Hay que seguir practicando. Si yo que tengo ocho años todavía sigo actualizando media conmigo. Sí, oye, ¿cómo encuentran tu página de barbería? Andrómeda Barber Shop. Ah, mira, está padre el nombre y todo así como para que sepan que tú. Y ya tienes ahí tu equipo también. Hay gente que te apoya. Sí, sí, sí. Porque eso sí quería también saber. A veces la gente se cierra como en un solo proyecto. ¿Cómo es que tú le haces como que con ambas cosas? En este caso, cuando tú hiciste la canción, ya tenías tu barbería. Sí. Y no había así como que interrupción ahí. Pues tengo a alguien que me ayude siempre ahí. Ahorita acabo de, de hecho, de un chavo que acaba de salir del curso, mañana empieza ahí a la barbería. A trabajar contigo. A trabajar ahí con él. Ajá. Oye, pues qué padre. A alguien que le quieras mandar un saludito antes de que nos cantes. Este, pues especial para mi hijo. O sea, mi hijo es el que, bueno, tengo un, no les platiqué, tengo un hijo de ocho, nueve Qué bueno que nos cuentas. Y pues él es el que ha andado en lo bueno, en lo malo. Y pues no me ha dejado. O sea, un saludo para mi hijo. ¿Cuántos tiene? Nueve años. Está bien chiquito. Sí, está bien chiquito. Ay, pues sí, un saludo a tu hijo que seguramente está muy orgulloso de. Va a estar viendo y va a ver el video. ¿Sí? Ay, qué emoción. Todo, todo lo ve. Música, tú sabes, todas mis canciones. Ay, guau, pues no hay mejor fan que tu hijo, honestamente. Sí, sí, sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que, pues que esté pasando por una estación como la que pasaste y que quiera obviamente salir? Salir. Y también a la gente que se quiera dedicar a hacer algún proyecto, algo, música, lo que sea, porque a veces siento que nosotros mismos a veces somos nuestros propios jueces y nos limitamos mucho y creemos que porque hay mucha competencia ya no hay como ni tiempo. Me acaba de comentar, bueno, tú me acabas de comentar, de hombres que, señores de 50 años que ya van a empezar a lo de Barberito, entonces no hay edad para realizar los sueños. Pues fíjate que no se rindan, primero que nada, porque yo pasé por una etapa donde ya no tenía ni familia ni nada, todos pierden la fe en uno, pero yo todavía tenía como que algo que decía tú puedes, tú puedes. Entonces, me da la oportunidad mi familia de pasar por un lugar así y pues veo que se puede. O sea, y yo les digo, tómenme como ejemplo, a lo mejor no como un buen ejemplo, tómenme como el mal ejemplo que hice de lo mal que hice, pero salgan adelante. Y bueno, dices de lo de la competencia que hay en los negocios. En todos. Fíjate que yo digo que la competencia no existe. La competencia uno se la crea cuando desconfía de su trabajo. Desde el momento que tú desconfías de tu trabajo, dices, ah, es que la competencia me va a ganar la gente. Si tú sabes, si tú sabes lo que haces bien, yo creo que no existe la competencia. No, además también si de pronto ven a alguien que está mucho más arriba o en la cúspide, tomarlo de inspiración, juntarse con gente que, por ejemplo, en este caso que me estás comentando que quien te fue encaminando con la colaboración de Claudia fue esta persona, tratar de arrimarte a personas que sabes que te van a. Sí, 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 claro. Lo principal. Para todos nos sale el sol. ¿Cuáles son algunos tres nombres que me mencionas de canciones tuyas que tú escribas? Infiel. Ajá. Una que se llama Infiel Remix. Este, ella lo agarró. ¿Cuál? Así se llama otra. Ella lo agarró. ¿Y yo cuál? No te había entendido. No, así se llama la canción. Ella lo agarró. Ok. Una que se llama Solita. Ya, mira. Pero fíjate que la que ahorita está muy sonada es la de Infiel. ¿Qué es la que nos vas a interpretar? ¿Qué es la que te les voy a? Oye, pues muy padre. Me da mucho gusto que hayas venido aquí, que te hayas sentido muy cómodo. No, algo más que nos quieras agregar, que quieras expresarnos acerca de lo que haces. Que tú sientas que es necesario recalcar, porque aquí este espacio, tú sabes. Pues estamos en una asociación civil que se llama Frente Juvenil Potosino. Y las personas que tengan ganas de apoyar a la gente, las personas que se sientan, pues con el deber, ¿no? O sea, de ver a alguien tirar en la calle y llevarle un pan, llevarle una torta, llevarle un taco, pues los invitamos a que se unan a nosotros. Nosotros, pues nos dedicamos a eso. Pues eso es lo importante, por eso a la gente también le puede, ahora sí que hacer el bien y no voltear a ver a quién. Y no voltear a ver. Digo, a veces pensamos que es muy ajeno y pues yo he sabido de muchos casos donde de pronto hay así, pero luego ahora sí. El otro día lo vi en una entrevista también, ¿no? Que a veces estás tan abajo que ya lo único que te queda es salir. Pues como ya no hay más para allá, pues te vas para arriba. ¿Cómo manejas la cuestión de los, de la imposición del escenario, de los nervios, todo esto en tu experiencia? Pues fíjate que hasta la fecha, de hecho hace ratito estaba platicando, me preguntaron lo mismo una persona, estaba con un regidor y me preguntó, oye, ¿y a ti ya no te da nervio subirte? Y le digo, siempre es lo mismo. O sea, siento una sensación en el estómago como ahorita, pero como que ya empiezas a controlar un poquito más eso. Aparte es emocionante, ¿no? Es emocionante. Claro. Si te haces adicto, o sea, te haces adicto a esa adrenalina. Es que sí, digo, ya está mucho teado lo que voy a decir, pero dicen que el día que dejas de sentir eso ya no te, ya no está disfrutando. Ya no disfruta aún. No, yo, yo, los mismos artistas ya de muchos años y así lo siguen sintiendo. Entonces. Sí, sí, me imagino que sí. A ti te impone más cuando hay mucha gente, cuando, o sea, digamos, nunca te ha pasado alguna anécdota chistosa que nos quieras compartir de algo una vez que te equivocaste o alguna improvisación. Me he equivocado varias veces, fíjate, una vez me equivoqué en, ¿dónde fue? En Saltillo. Ajá. O sea, me quedé, canté en una feria, o sea, pues imagínate, en el Teatro del Pueblo de la Feria había miles de personas y yo me quedé así como que, ¿qué digo? O sea, ¿pero se fue la letra? Se me fue la letra, se me fue todo, se me fue. Y traía la boca bien seca, o sea, se me secuestra la boca, o sea, no sabía ni qué Y no había agüita por ahí. No, no, o sea, pasó eso y me quedé así callado. Y pues bueno, lo bueno que el chavo que iba cantando conmigo, pues ahí me siguió. Eso es importante, por eso lo lleva. Sí, por eso siempre. Sí, por eso siempre. No, pues imagínate la gente que va sola, ¿cómo le hacen, no? Pues tienes que tener un buen poder. Y ahí como que entre yo me quedé así trabado, pues ya el otro fue el que. Oye, y el momento en que Claudia te vio interpretarla, ya te vio, ¿verdad? Sí, ya me he escuchado. Y esa vez me imagino también fue un súper reto para ti. Sí, 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 porque fíjate, fue allá en Monterrey y este, pues había como 5.000 personas ahí. Sí. Y pues se subieron a cantar, a bailar folclor, se subieron a bailar, a cantar regional. Ajá. Y pues como que mi género, porque reggaeton la canción que le hice, pues todos se quedan así como aquí. Y yo estaba esperando una respuesta negativa y no, fíjate que toda la gente así como de que. Sí le gustó. Esa canción yo la hice en un reel, esa canción, ¿a poco tú eres el que la canta? Ah, guau. Porque es algo popular la canción. Es increíble el interpretarla y darte cuenta que ya es conocida o es que ya algunas personas. Fíjate que de hecho esa canción la trae hasta una que va para una diputación, algo así en Colombia. No la robaron, no la robaron y la está usando en su campaña. Oye, pero tiene derechos de autor. Sí, son míos, pero. Pues tú, tú dame difusión. Sí, pues que me dé difusión allá. Claro, al final de cuentas, pues está realizada para Claudia. Sí, está para Claudia. Entonces esperamos que Claudia pues pueda ganar. Digo, personalmente yo sí he sabido de ella. Sí he visto las causas que hace ella. A mí sí me parece que debería de ganar. Sí. Pero pues al final la última palabra pues la tiene la gente. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial del cambio? Para que también sepan que aquí también pueden publicar, podemos publicar su contenido. Si tienen algún emprendimiento, pues ya saben que se pueden conectar con nosotros. Vámonos a este corte comercial y regresamos contigo para que nos interpretes. ¿Cómo se llama? Infiel. Infiel. Ok, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué escándalo se haría si supiera lo que ya pasó? Y yo juntos en la cama haciendo el amor. Para que no la molesten puso el modo avión. ¿Hay así, no? No. Si quieres ahí clavar, ¿tú lo vas a mirar? ¿Tú sabes que cualquiera me pone mal cuando lo menea? Oye, pues muy padre, felicidades, lo hiciste muy bien. Ahí los dejamos picados, o sea, picaditos para que puedan escuchar. ¿Dónde podemos escucharla completa? Pues están en todas las plataformas, en Spotify, en Amazon, The Acer, en mi canal de YouTube como Abdilel Andrómeda, en Instagram. Ahí la pueden usar en TikTok con su reel. Ah, también. Oye, yo la voy a usar. Ah, bueno. A ver ahí qué hacemos, qué se nos ocurre. Oye, está padrísimo. Pues esperamos que te la hayas pasado muy bien aquí, que nos visites cuando quieras, cuando tengas algún estreno. No, también, si de pronto quieren escuchar la canción de Claudia, pues esa también la pueden escuchar. En cualquier plataforma están todas mis canciones, ahí las pueden escuchar. Esta canción, ¿en quién te inspiraste? Porque está muy traviesona. ¿En quién? Este, esa no es mía, fíjate que esa canción. Ay, 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 yo quiero nombres. La historia no es mía, es de un amigo. Ya, él te dijo, escríbesela. O sea, mira, pasó esto, pasó lo otro y de ahí surgió. No, mentira, no nos quiere decir que la escribí para alguien. Es broma, es broma. No, no, muy bien. Oye, pues gracias por acompañarnos. Aquí también a tu hermano que está atrás de cámaras apoyándote. La familia siempre, pues es un pilar muy importante en todos nuestros proyectos. Y de verdad, pues te felicito por lo que superaste. Eso es de admirar y que sigan los éxitos. Gracias. Y no, gracias a ustedes y gracias al cambio y a la presencia. Y aquí estamos, áfrica de la Androma. Claro que sí. Amigos, pues nos vemos el día miércoles con más programa. Yo soy Aranza de la Torre y esto es El Cambio de San Luis. Bye.